Para incluir videos en nuestro libro digital interactivo, podemos usar videos alojados en algún servicio como YouTube o Vimeo, o utilizar videos en local. Esos videos en local, a su vez, pueden ser descargados, bien sea porque tienen licencia tipo CreatiCommerce o de dominio público, o diseñar nuestros propios videos. Pero viene la primera pregunta, ¿cómo diseño o cómo creo un video? Una forma es usar nuestra cámara, nuestro micrófono, y simplemente presentarnos con un video tradicional, donde está el profesor hablando. La otra es cuando yo quiero capturar algún procedimiento de la pantalla del computador, como por ejemplo una escena interactiva, un objeto diseñado en GeoGebra, Descartes o cualquier herramienta de autor, o simplemente una presentación de PowerPoint. Aquí en pantalla tenemos algunos de los capturadoras de pantalla, algunos de ellos son de licencia libre, otros permiten tener una licencia de demostración, otros son de pago, como por ejemplo Camtasia, y de todos ellos vamos a explicar en este video solamente tres, que son libres, que se pueden descargar, se pueden usar fácilmente para capturar algo que estemos presentando en la pantalla. En cuanto al PowerPoint, como capturador de video, como generador o diseñador de videos, les dejo en la descripción un enlace a otro video en YouTube, donde explico cómo crear videos desde esta herramienta de Windows. Vamos a ver cómo descargar y usar tres capturadores de pantalla muy sencillos. Uno se llama Debut, que es este que está acá, otro es el Screen Rec, este de acá, y por último, por último veremos el Precam. Entonces iniciemos con Debut, miremos en qué página se aloja y cómo lo pueden descargar y utilizar. Esta es la página donde pueden descargar el capturador de pantalla Debut, aquí está la dirección, igual también lo dejo en la descripción, simplemente le damos clic en Descargar y una vez descargado lo ejecutamos y lo instalamos. Aquí nos aparece el icono de Debut, voy a abrirlo. Esta sería la pantalla principal, la voy a recortar un poco para que miremos algo que podemos hacer. Al lado izquierdo tengo una escena de Descartes, una escena interactiva, y yo quisiera con este capturador de pantalla solamente capturar lo que está allí, en esta escena. Obviamente le puedo decir aquí, en este botón del lado izquierdo, este que estamos señalando acá, que voy a usar toda la pantalla, simplemente voy arrastrando, voy a bajar esto, voy arrastrando el recuadro y ponerlo de toda la pantalla si lo deseo. Pero mi objetivo es simplemente guardar la información que trae o que hay en esta escena interactiva. Es algo muy sencillo de manejar, es un software libre, y aquí simplemente le doy clic a Seleccionar y procedemos a grabar. Pero antes de ello es importante que en Herramientas verifiquemos que aquí en Opcionario esté reconociendo el micrófono que estamos utilizando. Por ejemplo, yo tengo aquí un micrófono que es de diadema, está conectado a un puerto USB, y por ahora me está reconociendo el micrófono de la cámara. Entonces hago clic acá, y le digo que voy a utilizar el que está en la USB. Muy bien, por ahora dejémoslo así, hay más opciones que ya ustedes lo pueden explorar. Entonces ahora sí vamos a guardar. Observen que en pantalla me está mostrando lo que voy a capturar, hago clic en el botón de grabar, me dice espere, obviamente tengo que guardarlo en alguna parte, lo voy a guardar en esta carpeta, y aquí selecciono en qué formato. Recomendamos el MP4, lo voy a llamar Debut, para que comparemos luego. Le decimos guardar, y iniciamos la grabación. Muy bien, aquí me está preguntando cuál es el tigre, hago clic acá, luego me dice el sol, vamos a equivocarnos, ahora la gallina, bueno, dejemos allí, y miremos cómo nos quedaría. Damos clic acá, en detener, y vamos a reproducir la grabación. Claro, observemos que lo ha hecho bien, vamos a ver si quedó guardado en la carpeta, vamos a ir aquí a la carpeta, aquí está Debut, hemos grabado un video, con 495K de tamaño, muy bien, ese es Debut, no es difícil de manejar, para capturar, o para diseñar un video. Lo voy a cerrar. La siguiente aplicación, la segunda, se conoce como ScreenRecord, es también libre, lo podemos descargar acá, está haciendo clic en esta parte, y aquí empieza a descargar. Una vez descargado, lo ejecutamos, y nos instala el software. Muy bien, aquí tenemos el ScreenRecord, voy a darle doble clic, observemos que nos aparece, este menú, y es más, cuando ustedes, lo tengan instalado, cada vez que, inicie su ordenador, su computador, les va a aparecer, este menú, en la esquina inferior derecha, si quieren cerrar, cerrarlo aquí en ajustes, le dicen aquí, quit, y listo, no hay ningún problema. Ahora, si no les gusta esa aplicación, pues la pueden, eliminar, y utilizar la anterior, o la que sigue, que vamos a explicar ahora, pero este es un software, también bueno, voy a poner, la misma ventanita, que teníamos ahora, con este objeto interactivo, y vamos a ver, cómo se utiliza, observemos también, aquí en el micrófono, voy a decirle, que estoy utilizando, un micrófono de diadema, muy bien, cámara, si necesito, instalar la cámara, si necesito, que, el audio del sistema, esté activo, también está la calidad, voy a seleccionar, alta definición, y luego aquí me dice, que presionando al S, podemos iniciar la grabación, eso es lo que acabé de hacer, entonces, aquí nos está diciendo, que seleccionemos, la pantalla que vamos a guardar, aquí lo voy a hacer, también es muy sencillo, y ya lo único, que tenemos que hacer es, o capturar la imagen, o guardar el video, entonces vamos a iniciar el video, muy bien, voy a quitar esto aquí, de la pantalla, que nos está molestando, ahora, nuevamente, aquí nos está pidiendo, el caballo, vamos a hacer clic acá, la cebra, vamos a decir que está la cebra, nos equivocamos, el águila, muy bien, dejémoslo ahí, bueno, tenía el micrófono, desactivado, pues obviamente, no se va a escuchar nada, la cámara también está desactivada, pero ahí está bien, aquí está, vamos a escuchar, nuevamente, ahora lo que vamos a hacer, es guardarla, lo vamos a guardar también, en esta carpeta, pero lo vamos a llamar, es Screen Record, está en formato MP4, que es el que nos interesa, para insertar, en nuestro libro interactivo, le decimos guardar, dice que ya está guardado, miremos acá, efectivamente, nos demoramos un poco más, sin embargo, apenas, tenemos 570 KB, ahorita vamos a probar, todos los videos que hemos guardado, muy bien, entonces, nos vamos a retirar, de Screen Record, y aquí tenemos, la tercera aplicación, que les recomiendo, se llama FreeCam, es una aplicación, muy similar, a la que, ustedes pueden, usar con el PowerPoint, su descarga, la podemos iniciar, desde acá, aquí simplemente, nos pide un correo, voy a poner cualquier correo, y le digo descargar, e empieza la descarga, aquí tiene extensión MSI, eso es para instalarlo en Windows, muy bien, aquí tenemos el icono, para abrir el FreeCam, aquí lo tengo abierto, y, simplemente, le voy a decir, inicie la grabación, similar a los otros dos, se nos abre un recuadro, para que, para que, para que cerremos, la parte de la pantalla, que deseamos, grabar, muy bien, aquí está, y ya lo único, que nos resta, si queremos, aquí en ajustes, podemos, verificar, que si está el micrófono, perfecto, dejémoslo así, y ya, cada uno de ustedes, explorará, que otras opciones tiene, y simplemente, le decimos, grabar, bueno, vamos a buscar aquí, la gallina, el lobo, vamos a confundirlo, con el zorro, ahora, el rinoceronte, y así, podemos guardar, cualquier, interacción, que tengamos en pantalla, bien sea, con un objeto interactivo, con una aplicación, con una presentación, etcétera, simplemente, le decimos, aquí, que listo, que terminamos el video, aquí está preparando, como nos quedaría el video, si queremos, podemos, ver como estaría, quedando, pues, la grabación, y simplemente, ya procedemos, a guardarlo, este, de los tres, digamos, que presenta, un inconveniente, voy a guardarlo, acá en videos, prueba, y lo vamos a llamar, con el nombre del software, Crican, entonces, cuál es el inconveniente, ahí está guardando, o exportando, que no lo graba, en formato, mp4, sino, en WMV, o sea, Windows Media, es un software, nada más, para Windows, el anterior, los dos anteriores, sirven, tanto para Mac, como para Linux, digamos, que este es para los, que tengan, ese sistema operativo, pero es un software bueno, observen, que, aquí en pantalla, que, en, nos está mostrando, que, ese video, que acabamos de, de guardar, tiene ya casi, cuatro megas, entre ahí, viene un segundo inconveniente, el formato, Windows Media, es pesado, pero, no es problema, puesto que, en línea, o mejor, en, en la red, encontramos, varias aplicaciones, que nos permiten, convertir, formatos, de video, a otros formatos, entonces, por ejemplo, acá, en conversor de video, en este, sopa, que se llama, online convert, vamos a decir, que, lo queremos, en mp4, y nos vamos a, convertir, simplemente, seleccionamos, o arrastramos, el archivo, ya aquí, lo cargó, y le decimos, empezar, bueno, yo siempre digo, le decimos, yo aquí no le digo, o le digo, haciendo clic en un botón, ahí está procesando, y observen, que esos, tres puntos, los cinco megas, se reducen a, 1.5, te lo voy a descargar, y aquí lo tengo, ya tenemos, los tres videos, en debut, en free can, y en screen record, entonces, vamos a ver, como, es reconocido, por nuestro ordenador, empecemos con debut, el audio, no se escucha, pero enseguida, explicamos por qué, muy bien, ese es debut, miremos, como quedó, pre-cam, los audios, no se escuchan, porque entran, en conflicto, con el software, Camtasia, que estoy usando, para diseñar, o crear este video, también se ve bien, y terminamos, con screen record, pero los tres, son confiables, los he instalado, yo particularmente, manejo, Camtasia Studio, es un software, propietario, pero lo hago, es porque, en la institución, se adquirió la licencia, es un excelente software, este video, está diseñado, en Camtasia, pero cualquiera, de los otros, nos darán, unos videos, excelentes, que podemos incorporar, en nuestro libro, interactivo, otro, que es muy popular, entre, especialmente, entre los jóvenes, es este OBS, que lo utilizan mucho, para, publicar los videos, de juegos, lo usan mucho, los gamers, en fin, hay una gran cantidad, yo simplemente, he dejado tres, cualquiera, de los tres, es bueno, y lo pueden usar, para crear sus videos, en local, eso es todo, hasta pronto.